Buenos días a todos, muy agradecidos en esta nueva inauguración de temporada, si bien ya comenzamos, pero por hechos de dominio público, como fue el fallecimiento de Roberto Codino, que era un asiduo habitual a la pileta y un amigo nuestro, que siempre estaba en el club, en pelota paleta y todo eso, hemos decidido postergar por una semana la inauguración y con respecto a eso, quiero hacerlo llegar a su señora, a sus hijos, con nuestro mayor, nuestro pésame, y por eso vamos a hacer un minuto de silencio. Con este recordatorio quisimos un poco recordar a quien vivía afuera, quien comúnmente nos conocíamos como el oso Codino. Ahora vamos a pasar a bendecir las aguas por la temporada con el Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por supuesto vamos a bendecir esta pileta. Y también agradecer a Dios por todas las personas que trabajan desinteresadamente para hacer posible estos lugares para que todos puedan disfrutar de la alegría, del descanso, y también para ayudar a que nuestro cuerpo esté bien para poder servir sobre este lugar y sobre todos aquellos que trabajan y que acudan a este lugar para descansar y disfrutar de lo que Dios nos regala. Invocamos finalmente a nuestra Madre la Virgen para que ella, como buena mamá, cuide a todos. Por último, quiero agradecer, porque ustedes ven cómo está el complejo, cómo se ha trabajado, a quienes día a día me ayudan en todo esto, a la comisión directiva por supuesto, y además, bueno, a Mela y a su señora, que es el bañero de hace muchos años que está en esto, a la Ballen, que anda trabajando por ahí, que es el mantenimiento, a la ingeniera química que nos controla constantemente el agua, a la persona que continuamente nos da indicaciones para mantener la parquización, y en general, a todos los socios que cuidan de esto para el disfrute de todos. A todos, muchas gracias.